Bueno, pues aquí mi hermano y yo vamos a tener un challenge ¿Quién sabe más dichos salvadoreños? Si sabe más él o sé más yo Yo actualmente, o sea, soy un chico fresa Yo no sé mucho de la cultura salvadoreña O sea, nada que ver, no Sencillamente voy a empezar otra vez porque eso... ¡Corte! Bueno, en este video lo que vamos a hacer mi hermano y yo Es tener un reto de contestar unas preguntas que El otro hermano de nosotros nos va a estar haciendo El Grinch ¿El qué? El Grinch ¿Qué es eso? El Grinch ¿El Grinch? ¿Aquí el...? ¿Qué significa eso? Es un personaje que va en contra de la Navidad en la película ¡Oh, el verde! Ya Ah, ok, no, nada que yo lo conocía por el Duende Verde ¡Nah! Bueno, tampoco esa puta película me gusta Duende Verde es el de España ¡Oh! Pero es verde, ¿no? Es el mono escogé Bueno, es verde Pero importa Es un mono verde Ah, bueno El concepto del video es que nos desviamos de lo que íbamos a decir Pero el concepto del video es que vamos a hablar puras cosas salvadoreñas A ver quién es más salvadoreño El 100% salvadoreño Yo pienso que yo me considero una persona salvadoreña de Centroamérica Pero nunca me he considerado una persona así ¡Fregona! Como dicen los americanos Ah, pero nosotros los salvadoreños decimos ¿Cómo decimos nosotros los salvadoreños esa palabra? ¿Cuál? Cachimbona Ah, cachimbón Exacto Cachimbón Gracias O sea, no me considero yo una persona así cachimbona salvadoreña Así pura Como café esos Cafeses puros que ya sabían los abuelitos de Bueno, todavía porque todavía tengo mis dos abuelas vivas Como decía mi abuelita Como dice mi abuelita Café puro Quieres café y cada vez que te lava café es un café puro Que viene siendo como una purga ¿Me entiendes? Que es una de esas purgas que te hacían cuando estabas empachado Te lo recomendamos para el coronavirus Un café bien puro de la abuela Yo creo que eres de tomar un café de la abuela Yo creo que Te puede morir de café o qué No, te vas a bajar la defensa Y no vas a estar, ¿me entiendes? Preparado Preparado Bueno, anyway Vamos a empezar con las preguntas Échate la primera Vaya vos, abírtela Tirala pues Venga de ahí, venga de ahí Vamos con la primera ¿Cómo se dice en la GR Casa Cuadureña rápido? ¡Apurate cerote! Por así decirlo Se fue rápido Rapidito Se fue rápido Se fue rápido De volar Sí, se fue de volar De volar Se salió en guinda Oh, se salió en guinda No, se salió rápido en guinda Fue hecho un pedo Qué vulgar Bueno, la adivinó Entonces Yo no sé quién la adivinó Pero por lo menos le pegó más Bueno, dale el punto a él Ok, vamos Segunda Fácil Un objeto Ese volado Rande ese volado Vaya, parece que ya no Ese chunche Sí, también Ese chunche ¿Cómo se dice Cuando por ejemplo La agua está poco profunda? Pachito Y no que no sabía Ahora yo me estoy quedando aquí como un maje Realmente Como un maje Y yo pensé que yo sabía bastante Otra fascista Borracho Borracho Bolo ¿Es el bolo? No, hombre Pucha, le va a liberar Pura fascista Cerro Chucho Mira, cómo sale Está viendo el chucho Cerdo Chancho Dos a dos Vos llevas tres O dos a dos Me vas a abusar Te hipote Por ejemplo Por ejemplo Como por moral Como por moral ¿Qué dije yo? Por moral Dije que tú Por moral No, tú dijiste coral Coral Ya Dije coral Bueno Por moral Ahí miras el video Al mismo tiempo que ya el por moral No, lo que dice por moral Dijo coral No, pues entonces descarta esa y llamo otra Vamos todos a dos Pues sí, no ¿Cómo le decimos al turquio o a jolote Allí en nuestro algodón? Chumpe Bueno Pum Es hipote Es hipote Si sabes No, es bastante difícil De la manera en que se expresan los chunpes Los chunpes Fácil ¿Cómo le decimos a los flacos? Seco Tostado 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 Chirrión Esa tenía No, yo me acuerdo Vale No, efectivamente Me faltó peche Pero ahí va a ir, a cabo ya Oh, sí, peche es la palabra correcta para decirte también peche. Para el puente, pues. Sí, todo esto ya viene siendo como unas cosas extras de la gente que se ha inventado, pero la palabra correcta es peche. Vamos con la siguiente escalda. A chuña. Bien, bien. Bueno, yo sé cuántas llevamos. Ya llevamos la cuenta. Como tres y tres vamos. Por ahí vamos. No, no lo checas ahí. ¿Agorita? 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 ¿Cómo se dice? Utoalito. ¿Robar? ¿Ratero? No, ese es muy mañoso. Yo creo que sí, ratero es como muy... No, ratero no, mañoso sí. ¿Me robaron? ¿Me ratero? No. ¿Me catearon? No. Ah, me robaron. ¿Cómo se dice me robaron? Me hueviaron. Sí, me hueviaron eso. Así es. Qué hipotermen, ¿sabes? ¿Cómo se dice padres? ¿Padres? Padres. Ah. Mi papá, mi mamá. Oh, para decir mamá se dice nana, para decir papá, tata. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Ah, jajaja. Pero nosotros les llamamos, en vez de decir padres, solo nosotros acá les llamamos los antiguos espíritus. jajaja. ¡Jajaja! Jajaja. 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 ¿Qué no hayas personal? Nos vamos a amar. Fija, cuando vean este video van a decir que como nos trataban. ¿Qué golpiza? ¿Cómo? ¿Colpiza? ¿Cómo? ¿Colpiza? ¿Cómo? ¿Colpiza? ¿Ooh, ferquiada? Arcuri spot knows everything? ¿En there ? ¿Colpizada? ¿Los taspatean todos? Las taspatean. Los har Sideare. Los har 1949s tienen Android. Los harines todos, en lo que también dice. Fija. ¿Colpiza? Los haractican todos. Sí, vamos a ver otra cosa. Ah. ¿Los har najbardziej? Una vezängt, nos harán boimiento. Bueno, pero no es memorized. ¿Comes ya saben Chrysler? Estar con la compañía cero les sale gente para Nacional de Yerla? es muy común en el salvador, bueno para la gente salvadoreña para nosotros los salvadores si, exacto para nosotros por ejemplo para decirte, subiste ahí subiste para arriba encaramaste ahí encaramaste este sí este sí y mira ahí decía que no sabía una mentira como sería una paja 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 aunque se significa pero se dice paja y se dice casaca casaca y ya es la última va a la última va a la última clase el que viene de esta es el que gana ok si ya dijeron, como se dice, subiste ahí ahora bajaste de ahí bajaste de ahí o bajaste que estás haciendo ahí vos, tiraste de ahí no tiraste espérate, no lo digas bajaste de ahí bajaste de ahí como se dice bajaste de ahí como se dice bajaste de ahí me doy dijo Kiko como se dice apiarte 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 hijo de jugotano apiarte 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 tan raro vale pues a ver pues entonces ahorita vamos a cambiar el acento salvadoreño para ponerlo en un poquito así como en colombia y en pais y en pais y en pais en fin fíjese usted que pues la señora no está no sé tan raro no pues que va no puede ave maría que va la frase que ya se le piden eso pero con acento colombiano no puede ave maría hágale pues mío nooo yo ya no le hago bueno ese era el reto que el reto el reto que teníamos creo que quizás los dos estamos igual que creo que ya se nos olvidaron muchas cosas que nosotros los salvadoreños decíamos cuando estábamos allá pero yo pensé que él sabía más porque él te tuvo más tiempo allá en el salvador que yo pero pues creo que estuvimos ahí al tú por el tú pero te puedo asegurar que para el siguiente video yo te voy a ganar ahora lo veremos bueno es todo esto era todo el video el reto y si les gustó compártanlo y si no pues también me vale verga no digan nada si quieren comentar en cualquier tipo de de video que quieran ver comenten y si les gusta compártanlo y si no les gusta pues también pónganle un dedo culero que no les gustó y bueno a donde sea que vean el video este ha sido el reto del video y puta madre se quemaron los frijones para la puta no 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 no